y y amiguitos buena de la red que hacemos chavalitos cougar bienvenidos al vídeo de mi colección de juegos de xbox 360 en este 2018 chavales por fin os traigo este vídeo después de mucho tiempo intentando grabarlo he cambiado de teléfono por fin ya iba siendo hora y pues como veis ya tocaba grabar este billete que tantísimo tiempo se prometió y que no he podido traer hasta ahora o sea que ya por fin lo vais a ver con un invitado especial que tenemos aquí a que si alfonso que te parece el youtube nos manda un salud y yo no bueno está bajo el alfonso en fin chavales una colección de unos tengo 297 juegos en total restando unos 10 o 15 que tendré digitales pues pongo que tenga que se yo unos 270 275 juegos en formato físico hay algunas cajas que valen por tres porque te incluyen tres juegos y tal bueno eso lo iré diciendo según vaya llegando y como siempre empezamos por aquí arriba vamos a esta vez a empezar por abajo al contrario y nada tenemos kinetadventure chavales un jueguecillo que bueno sin ser una gran maravilla con un colega se está entretenido kinectima es un juego simpático sin más kung fuja impact es un juego que falla bastante sus mecánicas se hace muy cansado disney fantasía music evolve es un juego de baile de mover el esqueleto no está mal de black eyepiece experience y michael jackson experience dos buenos juegos con canciones del rey del post michael jackson y el grupo de los black eyepiece a mover el esqueleto te vas a cansar muchísimo con los black eyepiece sus movimientos de baile son súper cansados y michael jackson pues evidentemente todo el mundo sabemos lo que es y trae grandes temas tanto de una parte como de la otra jasdans 3 es otro buen juego de mover el esqueleto con el kinet esta man in mission es un juego es un juego de coches pero es tipo arcade porque manejas un especialista de cine y tienes que ir haciendo escenas de riesgo para películas por ejemplo explosiones tirarte con el coche por ciertas zonas etcétera la verdad que sin ser un juegazo a mí me pico bastante y lo considero un buen jueguecillo y bastante entretenido proyecto tan racing 3 y 4 juegazos de coches dos grandes juegos que son más bien más que simuladores son juegos tirando arcade pero son muy buenos los dos forza motos por dos y tres juegazos dos simuladores cojonudos y en mi opinión mucho mejor que gran turismo para mí por lo menos blast blue calamity trigger es un juego de peleas el cual me compré muy barato y la verdad que no lo he tocado todavía de zoralife stream 2 bueno este juego se lo compra en su momento la gente está claro por ver a las chicas en bikini está clarísimo a mí me lo regalaron en su momento y ahí lo tengo la colección y no estorba y ya es mío ya es de mi colección y ahí se va a quedar de zoralife 4 gran juego de esta gran saga el 5 me decepcionó bastante la verdad tenía impact bueno es una mezcla es una mezcla más que una mezcla es un smackdown versus rogue pero muchísimo más descafeinado muy pobre en modos de juego en luchadores etcétera pero bueno como fue un regalo también pues ahí lo tengo y la verdad que va pasable sin más es más down versus robo los mejores juegos de de presión que existen la verdad que antes me gustaba muchísimo me compraba los juegos pues iba teniendo todos los de todos los años y de hecho aquí los veis que no he vendido ninguno ni lo voy a hacer porque cada uno tiene sus personajes sus modos de juego etcétera y los voy acumulando aunque ahora no me gusta tanto el presión cada de hecho ni lo veo la tele ya pero me mola tener los juegos me molan y ya está sol calibur 4 bueno potable sin más no tiene más el 5 me decepcionó muchísimo muy malo muy malo de king of fighter 12 bueno no está mal es el 12 o es el 13 si es el 12 no está mal aunque como los clásicos 95 96 97 como esos no es ni de coña pero no está mal el juego tekken 6 buen juego no está mal mortal kombat versus dc universe me gusta este crossover lo que no me gusta es el cambio que le han dado algunos personajes en los nombres es decir al joker le llaman el comodín a catwoman la llaman la gatuela a mí eso no me gustó nada creo que es el doblaje latino y yo creo que se debería haber dejado en cada país el idioma el el doblaje del personaje original por ejemplo al joker pues llamarle joker etcétera eso hubiera estado bien pero el juego igualmente es un buen crossover mortal kombat 9 complete edition un juegazo la saga mortal kombat con este juego de un gran giro porque si ves los clásicos bueno clásico trilogy que te viene el 1 el 2 y el 3 luego fueron bajando el listón pero éste lo consiguió revivir porque es un mortal kombat cojonudo muy bueno muy bueno marvel vs cash con 3 juegazo un crossover alucinante con una acción que tiene un elenco de personajes increíble juegazo sin ninguna puta duda me encanta su versión ultimate pues mucho mejor porque te trae más modos de juego y más personajes por si fuera poco en el original juegazo me encantó la verdad que de mis favoritos de peleas omerta sitios gángster un juego de estrategia pura en el que manejas un gángster lo compré muy barato y la verdad que ni lo he tocado el universo en guerra un juego normal lucho de estrategia no tiene más stone race mejora un poquito respecto al universo en guerra el ton clan season world tiene distintivo que puedes jugar usando los cascos te pones los cascos y con el micrófono les das órdenes a los soldados es lo que su sello de identidad por así decirlo milenium champions y paintball una buena recreación del deporte del paintball pero que se hace un poco pesado cuando llevas tres o cuatro partidas the club un juego en el que la puntuación manda o sea estás en un entorno tienes que ir matando ciertos personajes vas sumando puntuación y al final de la partida pues el que más tenga gana o algo así es que es un juego bastante repetitivo la verdad pero bueno no está mal del todo infernal hombre creo que la mayor mierda que tengo aquí en esta colección un juego de acción con un control que si te digo que es malo me quedo corto o sea el control te falla muchísimas veces te deja vendido mueres muchísimas veces por culpa de ese control los gráficos son horribles pero vamos horribles yo creo que como dije una vez este juego era un juego yo creo que iba a salir en la play 1 y dijeron lo dejaron por ahí los archivos y luego los encontraron y dijeron coño tenemos aquí archivos de un juego vamos a sacarlo a la 360 hicieron esta puta mierda si no quieres por colección bueno no te digo que no yo lo tengo porque los colecciono si lo quieres para pasar un buen rato date la vuelta y corre porque otra cosa no te puedo recomendar raven squad bueno normalete morfe x un poco mierdecilla también pero mejora bastante respecto al infernal al menos para mi gusto big old the game una puta mierda pero bueno to human otra puta mierda que tardaron muchísimo tiempo en sacar y luego hacen es esta bazofia pero bueno willman es un sandbox pero súper repetitivo y aburrido o sea este juego salió con el atractivo de tener un personaje como vin diesel y la ciudad de barcelona de españa porque por lo demás es una puta mierda de juego y ya está battleship no puedo opinar no lo he jugado todavía mercenarios 2 tampoco porque tengo el 1 sin pasar el gan bueno el gan a mí me gustó la verdad es un sandbox en el oeste de los primeros juegos que salieron para la consola que yo creo que luego sirvió algo algo de inspiración para red de redención no tiene nada que ver con ese juego está claro red de redención es enorme y tiene muchísimas cosas que hacer un control cojonudo todo cojonudo y este juego al lado de ese es un poco más robótico limitado y tal pero a mí me gustó la verdad y el juego me trae muy buenos recuerdos dar sector no está mal una especie de resident evil 4 más oscuro con su propia historia lógicamente y con otro tipo de enemigos y el uso de un arma especial que tienes en el juego que bueno te puedes pasar un rato entretenido la verdad que no está nada mal aunque tiene unos extras malísimos no puedes rejugarlo si quieres rejugarlo tienes que borrar la partida y volverlo a empezar en fin eso me da muchísima rabia en un juego pero bueno vampire rain un splinter cell con vampiros aunque es algo pasillero porque tienes que seguir un camino establecido si te sales de ese camino te van a pillar los vampiros y vas a morir porque para matarlos flipas que bueno es un quizá una cosa rara y nueva que recomiendo a la gente jugar pero que no es una maravilla ni te vas a divertir un montonazo con este juego simplemente curiosidad yo sí lo recomiendo por eso por curiosidad y por colección claro si lo queréis superman returns bueno mejora respecto al de nintendo 64 pero aún así es un juego bastante monótono y repetitivo no tiene mucho más vamos por aquí bayonne's comando es un buen juego pero que a mí me aburrió muchísimo no sé por qué no me no me divirtí mucho con este juego me aburrió king con bueno un juego que innovó bastante en su día de hecho a día de hoy tiene ideas bastante innovadoras no está mal aunque mucho mejor las partes en las que manejas a con que a que a jack que al protagonista pero el juego no está mal incluso a día de hoy digamos que tiene sus cosillas strange lol un juego repetitivo pero que me divirtió muchísimo me dio muchísimas horas de diversión me lo pasé súper bien es un max pain pero descafeinado y limitado es de cómo se llama este hombre de jong-woo el director de las películas de acción de del cine oriental con chou y un fat como protagonista pues saltar a cámara lenta disparar etcétera la verdad que el juego está bastante bien prince of persia con una puta mierda de prince of persia royal warrior bueno potable sin más aunque muy corto con bugs y con gráficos mejorables pero el juego no está mal brothers irams no lo he jugado todavía porque tengo el 1 y el 2 de la xbox sin pasar aunque es un juego bastante colorista lo cual me gustó me gustó bastante afro samurai ni idea todavía no lo he jugado me quiero ver la serie never dead tampoco lo he jugado es un juego que me compré muy barato y lo tengo ahí esperando que un día me dé por viciarme time shift es un shooter con el uso de poderes que podría haber sido aprovechado un poquito más haberlo hecho mejor pero que no está mal del todo yo bueno es pasable puedes echarte una partida que yo creo que mal no está dar boy ni idea tampoco lo jugó me lo compré muy barato transformers igual no jugado ninguno aunque me han hablado bastante mal de ellos y lid es un juego de acción en el que prima el humor o sea tiene sentido del humor por los cuatro costados y te gusta el sentido del humor en un videojuego juega lo que te va a gustar y aparte mezcla género porque en este juego lo mismo te salen enemigos soldados que robots que zombies tiene una mezcla y de género muy rara pero el juego está bastante bien para los años que tiene celso 2 un juego shooter de en la guerra un shooter bélico pero en el cual por unas movidas que pasan en la historia salen zombies que lo que lo hace más atractivo lo recomiendo por eso por él porque salen zombies y sorprende la verdad a mí me sorprendió aunque es un juego normalete en el resto de cosas pero bueno kane and lynch tengo el 1 y el 2 que todo el mundo flipa con esta saga a mí me pareció por lo menos el 1 un juego muy normal no tiene nada de especial un juego de acción normal ya está corre con azvanguard fighter 1 y 2 el 1 tiene unos graficazos y me gustó bastante aunque es un juego bastante difícil y el 2 no lo empecé porque me pasé el 1 después de bastante tiempo y dejé el 2 ahí de lado porque me estoy pasando otras cosas pero seguramente que será un gran juego también quick 4 está bien enemy territory wars es una puta mierda online que encima iba lagado que te cagas pero bueno el padrino es un buen sandbox wolfstein es un gran juego muy bueno lo único que me decepcionó de este juego es que no salen casi elementos sobrenaturales como en el de xbox por ejemplo los zombies y eso eso me decepcionó un poco pero bueno el juego está bastante bien jericho es un buen juego a pesar de los años que tiene me gusta muchísimo su ambientación es muy buena alone in the dark me pareció un buen juego pero con unas ideas que se deberían haber aprovechado un poquito más vanquish juegazo frenético una acción frenética los planet el 1 mediocre tirando a mierdecilla el 2 mierda en estado puro o sea una pedazo de bazofia y el 3 no lo he jugado otro que tengo ahí me pasé el 1 y el 2 me decidí empezar otras cosas y de momento no he tocado el 3 desaboteo en un sandbox cojonudo un juegazo la verdad que es muy bueno a pesar de que está en inglés pero tiene unas ideas es que es una mezcla de assassin's creed con gta puedes coger coches a la par que puedes escalar edificios la verdad que muy recomendable y muy bueno si no lo habéis jugado nunca animaros y hacerlo rainbow six vegas está muy bien soldero fortune venganza es una mierdecilla que lo único que tiene de significativo es el gore y es un gore muy exagerado speak of the line un juegazo un juegazo pero vamos que recomiendo a todo el mundo jugar descubrirlo vosotros mismos es un juego de guerra pero una guerra digamos distinta porque estás en el desierto de dubai una historia muy rara pero una vez juegues al juego vas a descubrir una maravilla sin duda lo recomiendo star wars el poder de la fuerza 2 evidentemente no tengo el 1 y no me voy a empezar el 2 con lo cual pues no tengo mucha idea refacción guerrilla está bien aunque a mí se me hizo algo aburrido a mí por lo menos el arma de 2 me gustó bastante es combat 6 juegazo frenético me encanta la saga is combat a sol horizon mucho más espectacular que el 6 si me vamos si se me permite de la rendan es un juego rpg que me disgusto tanto su inicio que lo es un juego rpg a medias blue dragon es un buen rpg aunque con fallos como por ejemplo la traducción al castellano está muy mal hecha los personajes son demasiado niños para por así decirlo que no está mal no digo que eso esté mal pero no sé aún así tiene unos diseños muy buenos de enemigos y de personajes que yo recomiendo la verdad que es un juego que sin ser de los mejores del género está bastante potable yo sí lo recomiendo los odyssey este sí que lo recomiendo al 100% un juegazo rpg me recuerda muchísimo a final fantasy 8 no me preguntéis por qué pero me recuerda un montón y yo recomiendo jugarlo es una maravilla tiene mucho diálogo demasiado quizá pero me encantó y hablando de todo un poco el jefe final es un poco bueno mejorable pero se le perdona porque es un gran juego y muy recomendable final fantasy 13 no tiene mucho que ver con los buenos de la saga como son el 7 el 8 9 el 10 pero bueno es pasable no está mal del todo el 10 el 13 2 la verdad que es algo mejor que el 13 más por lo menos para mí fable la saga fable me gustó bastante aunque el 3 es el que me decepcionó un poco y el de journey no no lo jugué me lo compré muy barato por el ser de kinet que no tenía muchos juegos y lo he dejado ahí de momento la verdad que no lo he tocado vamos por aquí ahora jascos es un sandbox que a la gente le gusta a mí me aburre me aburre bastante este sandbox lo vi muy repetitivo golden eye 007 está bien pero no llega al nivel del original de nintendo 64 para mí ese golden eye es legendario prototype están bastante bien el turo es un buen reboot de la saga aunque para mí los legendarios son el 1 y el 2 esos eran buenos turo pero este para ser un turo moderno está bastante bien la verdad benetica ni idea no lo pude jugar army of two son dos grandes juegos de acción con unos personajes con un carisma increíble pero súper cortos se te duran un suspiro estos juegos la noir no lo he jugado la verdad porque es un juego bastante larguete y ahora mismo no no estoy para pasarme juegos largos crackdown es un buen sandbox bastante divertido aunque algo repetitivo ya que sólo tienes que matar jefes de bandas tienes que ir a ciertas zonas matar a los subjefes y bueno sus jefes a los como te lo digo yo a los esbirros por así decirlo que te salen muchísimos y luego un jefe que suele ser más duro de la cuenta y está bastante repetitivo pero me divirtió muchísimo dado que tiene poderes el policía que manejas en este juego eso sí que me divirtió el 2 es como una expansión bastante mala y mediocre del 1 aunque bueno digamos que es entretenido doug nuken forever es un juego que decepcionó muchísimo y no digo que no pero que es un juego bastante divertido a pesar del tiempo que ha pasado el humor de doug nuken la verdad que me parece bastante único y que mola es la vida de un juegazo lo tienes que jugar sí o sí llegamos a los cabelas chavales son dos juezitos de caza de cazar animalillos que el videojuego la verdad que me gustan bastante sobre todo el de african safari me parece el mejor cabelas que hay que es el más sencillo y en el que no tienes que hacer mil historias raras hay muchísimos juegos de esta saga de hecho me faltarán como siete o ocho una cosa así hay un montón pero antes de que salte el típico arenoso diré que la caza en la vida real a mí no me gusta para nada de hecho yo sería incapaz de irme a un bosque a matar un ciervo para colgar su cabeza encima de la chimenea eso me parece un poco de en fin que voy a decir de mierda porque bueno matar animales por el tema alimento pues evidentemente sí porque no soy vegetariano ni nada por el estilo cazarlos por diversión en fin si te gusta cazar por diversión o divertirte ponte a hacer otra cosa macho no tengas que hacerle daño a un animal para tu puta diversión pero bueno eso es un tema aparte chavales que tampoco quiero yo aquí sacar lo dicho estos dos son los mejores cabelas que hay según mi punto de vista luego hay bastantes que están bien pero para mí los dos mejores estos rise of nightmare para mí el mejor juego que tiene quienes sin ninguna puta duda ya no porque sea un juego de zombies sino porque es el que más saca partido aquí net el juego que más se acerca a lo que yo quería vivir con esta experiencia con el kine usas tu cuerpo al completo puedes usar tus piernas tus brazos pegas hostias a los zombies usas armas cuerpo a cuerpo la verdad que me gustó bastante y esperaba una continuación de este juego pero se ha quedado de momento en que no de darnes 1 y de darnes 2 el 1 un gran juego con unas ideas muy buenas aunque mi opinión le ha faltado algo a ese juego no sabía explicar el qué y el 2 no tiene tanto diálogo como el 1 es más de acción aunque a mí me gustó también el juego me pareció bastante bueno los show grandes juegos con una ambientación muy buena y bastante fieles dentro de lo que cabe a la película dantes inferno un hack and slash muy bueno caselvania también ninja gaiden 2 un juegazo súper difícil o sea difícil y si vamos dificilísimo como el solo pero bueno no deja de ser un juegazo por ello bayonetta un hack and slash cojonudo me encantó o sea la gente lo criticaba por decir qué juego más fácil me da igual o sea su banda sonora su protagonista vamos es que bayonetta es la hostia un juegazo devil my crey 4 otro juegazo aunque perdió respecto a al 3 y al 1 sobre todo pero mejoró bastante respecto al 2 al menos bajo mi punto de vista lo cual hace que el juego me guste bastante por lo menos a mí chavales a mí sí me gustó luego tenemos dmc que es el reboot de devil my crey te cuenta los inicios de dante del protagonista y la gente lo criticó mucho por el simple hecho de llevar el pelo negro cuando dante siempre ha llevado blanco si no ha jugado el juego es normal que critiques eso sin saber pero si te lo pasas entenderás el por qué dante acabó con el pelo blanco la gente critica sin saber y eso me da mucha rabia yo lo recomiendo bastante a mí el juego me gustó muchísimo dar souls un juegazo difícil como sus muertos pero un juegazo vamos recomendado al 100% el 2 lo tengo ahí como esperando para jugarlo un día disfrutarlo tranquilamente me estoy pasando otras cosas y lo tengo pendiente pero no me importa chavales la verdad cameo un gran juego de aventuras me encantó lo diré una y otra vez que su colorido es alucinante o sea una maravilla deus ex ni idea no lo he jugado todavía naughty bear bueno un juego en el que manejas un oso que va matando a los demás tipo viernes 13 pero con un osito de trapo está bien está curioso fa christine predator un remake de los originales de xbox tanto del original easting como de su expansión evolution y la gente lo criticaba por decir vaya mierda juego que mal se ve claro quizá no sabían que era un remake de los originales de xbox ahí me trae grandes recuerdos me lo pasé súper bien con este shooter y para mí está bastante bien la verdad que me gusta bastante el 2 es un buen juego pero se hace súper pesado el hecho de recorrer ese desierto tan enorme que se hace súper grande luego hay un montón de enemigos por todas partes con una lla bastante mala y el hecho de que las armas se rompan eso me dio una rabia pero flipante es buen juego si podía haber sido mejor también ball stone juegazo a mí me encantó a pesar de ser muy criticado splinter cell no he jugado ninguno me pasé los de la xbox incluido este el double agent que lo tengo en xbox pero estos de 360 aún no los he tocado o sea que a la espera mirror search un buen juego pero muy sobrevalorado bajo mi punto de vista es un juego muy fácil que te pasas en un suspiro que sigue la experiencia del parkour está muy bien está cojonuda y mola pero tanto darle ese bombo yo no lo veo para tanto la verdad que es bueno pero tampoco me parece una súper maravilla a mí por lo menos contented juegazos con una ambientación increíble y una historia que yo no sé que se fuman los creadores pero está de puta madre en mi opinión el 1 es mejor que el 2 porque usa más armas de cuerpo a cuerpo y la tensión la vives mucho más en tu piel muy muy buenos juegos muy recomendables fiel de los mismos creadores que con demnet pero tirando más acción tienen muchísima más acción que con demnet aún así grande ambientación gran historia y juegos que yo recomiendo jugar la verdad que sí fuerzas de defensa terrestre 2017 una fricada pura y dura o sea mataron alienígenas que son bichos gigantes como hormigas arañas hay robots es un juego súper simple pero que me divirtió muchísimo la verdad que yo lo recomiendo painkiller bueno no tiene nada que ver con el de pc porque el de pc yo lo recuerdo mucho más largo y éste se ha quedado en niveles que se han eliminado que yo no los he visto a diferencia del que jugué en pc que buen juego sí pero ha cambiado bastante respecto al de pc no me pareció un buen remake no sé quizás que haya dlcs o alguna historia que yo no he mirado pero no me pareció nada del otro mundo de fall adventure pues imagínate una mezcla entre carlos dutti e indiana jones es un juego de un shooter en primera persona en el que exploras tumbas en fin etcétera te salen a la par que te salen soldados te salen momias y algún bichillo por ahí es lo que lo hace raro y el juego no está mal aunque sea algo desconocido murder soul suspect no lo jugado todavía no puedo opinar chavales vamos por aquí wall of tanks un juego únicamente online que jugué dos partidas y ahí lo dejé plantas versus zombies garden warfare un juegazo para ser un juego que solamente tiene online me lo pasé pipa jugándolo o sea me encantó y me me hice casi todos sus logros muy bueno si no sé si seguir activo el online de esta consola en ciertos juegos pero si podéis yo yo lo recomiendo a mí sí que me gustó wars the revolution colección muy divertido la verdad que matar a los gusanitos en el wars mola bastante a libre trilogy una buena recopilación de unos juegos indies no está mal angry birds trilogy juegazo muy bueno muy bueno todo el mundo sabe lo que son los angry birds outland frondas billón guzibol me compré este para por billón guzibol y la verdad que jugué a frondas y no he jugado ninguno más de los otros dos que tiene no está mal el pack la verdad que es bastante bueno trials hd limbo y explosion man sobre todo limbo me encantó me parece la magia hecha videojuego y los otros dos son bastante buenos juegos o sea que es un pack más que recomendable al inversor predator es bueno pero sus historias son bastante cortas sobre todo la del alguien que me pareció la mejor y la más distinta se hizo muy corta alguien colonial marines esto es un despropósito lleno de bugs de fallos tardaron mucho en sacar este juego y luego lo sacaron fatal en fin un fan de alguien como yo que se decepcione con este juego por algo será alguien isolation no lo he jugado chavales me lo compré también y lo dejé ahí de momento lo tengo como aparcado porque me han dicho que mejora bastante respecto al colonial marines no lo sé la verdad que habrá que esperar un poquillo 6 rode el 1 el 2 y el 3 me falta el 4 son buenos ambos con una ida de pinza que flipas y aparte llenos de bugs pero igualmente son muy divertidos y para mí es la saga que le hace competencia a gta me encantaron los in row muy recomendables más efe no los he jugado todavía son juegos largos y ahora no estoy pendiente de los juegos largos no me apetecen de ahora en box cinco juegos en una caja chavales te vienen highlight 2 sus dos expansiones portal y team fortress una maravilla de recopilación la tienes que tener sí o sí la putada está en inglés pero bueno es que se le perdona dado todos los juegos que vienen aquí portal 2 gran juego me gustó muchísimo la historia de de glados de la protagonista todo lo que va pasando a veces tiene hasta sentido del humor sus puzzles son únicos muy bueno yo lo recomiendo muchísimo me da los fornos todavía no los he jugado chavales me falta uno como veis de hecho homefront es un buen juego con un control cojonudo unos grandes gráficos una historia muy buena pero que se me hizo súper corto es la putada que yo le he hecho en cara este juego se me hizo muy corto battlefield 3 no jugado a battlefield 3 porque no tengo otro battlefield y yo soy de los obsesivos con pasarme primero las primeras partes si no no suelo jugar a los segundos o sea que pero me han dicho que es bastante bueno no tengo ni idea calor duty mira rápido y fácil calor duty 2 juegazo calor duty 3 toma una puta mierda para ti calor duty 4 modern warfare juegazo calor duty world at war mejoró algo respecto al 3 la verdad que a mí por lo menos me gustó bastante más modern warfare 2 juegazo black ops juegazo muy bueno el modern warfare 3 perdió algo respecto al 1 y al 2 de modern warfare pero es bueno y el gos es el único que no he jugado de la saga lo tengo todavía pendiente porque además me falta el black ops 2 me lo voy pasando en orden chavales o sea que la saga está bastante bien en general halo tenemos halo anniversary que es un remake del 1 juegazo halo 3 muy bueno pero muy corto ya lo dije una vez a mí este juego me parece muy sobrevalorado chavales es bueno pero tampoco tiene algo súper especial no sé muy buen juego pero eso no me parece para tanto halo 3 o dst me gustó bastante y galo rich un juegazo para mí de hecho de esta consola sin contar el aniversario el rich es el que más me gusta de los que he jugado aunque me falta el 4 pero bueno ya lo pillaré assassin's creed la saga en general está súper bien aunque se hizo muy pesado que cada año teníamos un assassin's creed el 1 me pareció muy bueno el 2 me pareció el mejor assassin's creed que hay con ese auditores la hermandad y revelación dos expansiones del 2 cojonudas que son casi como un juego de lo largas que son el 3 no lo jugado chavales porque me hablaron tan mal que lo fui dejando aparcado y lo tengo pendiente pero bueno no sé qué tal será y luego tenemos el black flag que me han hablado muy bien me han hablado y me han hablado me han hablado muy bien de él y también lo tengo pendiente pero hasta que no me pase el 3 posiblemente el 4 y el rogue 3 cuartas de lo mismo ni idea todavía no lo he podido jugar chavales bioshock una saga cojonuda me encanta pero sobre todo me gusta el 1 el 1 para mí es el mejor bioshock que hay la ciudad de raptur me gusta muchísimo más que la ciudad de columbia que es la que vemos en bioshock infinite pero igualmente son juegazos los 3 y súper recomendables tenemos los townriders chavales aniversario me pareció un buen remake pero que es un remake que es como te lo digo yo al lado del original es una puta mierda porque por ejemplo en el original podías enfrentarte al t-rex y recorrer todo el escenario aquí no aquí te encierra en un recinto y a pelear eso me da mucha rabia yo hubiera dejado el juego igual pero con buenos gráficos y ya está es lo que hubiera hecho no hubiera hecho nada más pero bueno aún así no es mal juego el legend bueno está bien no está mal el underwall me parece el segundo peor townrider que hay a mí me no me gustó casi nada el reboot o sea townrider un juegazo vamos me alucinó en lo que no está escrito y race of the townrider lo tengo ahí también pendiente chavales los juegos así bastante buenos de sagas buenas los estoy dejando un poquito de lado porque me estoy pasando otras cosas digamos más facilonas ahora estoy en un plan que me paso juegos cortos o rápidos no me apetece jugar un juego súper largo y este tiene pinta de ser bastante largo y bastante tranquilo no sé cómo explicarlo pero que lo tengo un poquito aparcado por así decirlo vamos ahora por aquí chavales turning point un juego mugriento y basurero es que no no es nada del otro jueves tiene una guía muy mala tiene un control bastante malo una guía de los personajes muy extraña en fin es injusto en algunas acciones bueno el increíble jul es un buen sandbox me gustó de hecho este juego más que el de superman returns aunque sean casas distintas ya lo sé esto es marvel lo otro es dc pero me gusta más este juego list of the larry nada que ver con el de xbox nada que ver o sea han hecho un juego muy raro de la de larry no tiene nada que ver con el de xbox que de hecho lo tenemos por aquí ahí está mirale ese es mucho mejor que este nada que ver raisen bueno eso es una saga que quería tener y que la fui consiguiendo bastante barata pero que todavía no la he jugado de zailán juegazo por mucho que opine la gente a mí este juego me encantó y me trae unos recuerdos cojonudos el rick tight bueno es como una expansión pero está bien a mí me gustó también es más de lo mismo sí pero si eso te ha gustado porque no con alguna novedad que tenga y este pues tiene lo mismo con alguna novedad sin más escape the zailán sin embargo me pareció bastante malo bastante mediocre no es nada del otro mundo silent hill homecoming un juegazo para mí para mí este juego sí que me gustó bastante a pesar de que no tiene esa sensación de de agobio de los primeros silent hill de sentirte agobiado por ver a los enemigos pero igualmente a mí el juego me gustó bastante por muy criticado que sea el down power no lo he jugado todavía chavales otro juego que tengo ahí aparcado de momento de c space el 1 para mí un juegazo o sea de mis favoritos de xbox 360 me encantó el 2 es muy buen juego aunque perdió bastante pero es muy bueno y el 3 es simplemente un buen juego ya está le metieron tanta acción que han hecho un juego bastante inferior al 1 pero que sigue siendo buen juego no digo que no grande foto 4 un juegazo se hizo súper serio para ser un gta pero la historia de nico bellic me encantó sus expansiones liberty city estas estas la verdad que están bastante bien dos expansiones en un solo cd me encantaron que te pasa alfonso que haces con tu vida chico que haces y luego tenemos el 5 chavales que siendo un gran juego con un montón de detallitos se quedó en mi opinión que le pasa a esto por favor enfócate gracias se quedó en un juego bastante pobre y limitado porque así lo veo yo chavales muy corto no tiene tampoco demasiadas misiones secundarias en fin el juego bueno evidentemente pero yo creo que lo pueden haber hecho más grande todavía en mi opinión red de red ención un juegazo un desnime otro juegazo con zombies o sea es una expansión del red de red ención original pero en la que salen zombies si a mí me gustan los zombies imagínate verlos en el oeste de red de redención aunque ya dije una vez que este juego a mí me parecía que su exploración era un poco pesada el tema de ir con el caballo por el desierto se me hacía muy pesado chavales que es buen juego evidentemente es un juegazo pero a mí eso se me hizo algo pesado y también lo digo the rising el 1 me encantó me trae muy buenos recuerdos fue de los primeros juegos que tuve en esta consola y hasta que entendí sus mecánicas recuerdo vivir todo eso de una manera súper especial o sea me encantó ya está chavales el 2 es buen juego pero abusó mucho de la mecánica los gears of war tenemos el 1 que es un juegazo el 2 para mí es otro juegazo aunque fue más criticado por su final pero a mí me encantó el 3 es muy bueno también pero el tema de los lambent a mí es que es enemigo o sea los lambent no me gustan una puta mierda pero lo digo así fácil y rápido que es buen juego sí porque sirve su historia tiene sus personajes etcétera pero el tema de los lambent o qué coñazo de enemigo te lo juro tenemos el jasmine chavales que fue muy criticado también aunque a mí me gustó bastante es la historia desde otro punto de vista que pues el juego está bien no llega al nivel del 1 no para qué te voy a mentir pero el juego está bastante bien catherine un juego con un sistema único tiene una historia tan rara y un sistema de juego tan raro que es mejor que lo descubra cada uno por sí mismo pero yo os animo a jugar este juego la verdad que es muy raro y muy único a jugarlo hacerme caso the walking dead la aventura gráfica del telgames juegazo su sesión 2 no la he jugado todavía me pasé la primera y dejé esta de lado doom 3 bfg edition un juegazo una recopilación cojonuda con doom 1 doom 2 los niveles maestros de doom 2 doom 3 la expansión de doom 3 y niveles adicionales para doom 3 o sea te gusta la saga doom o el terror de este estilo y no tienes este juego qué quieres que te diga rage no lo he jugado es un juego muy largo y ahora mismo no me apetece oblivion un gran juego me encantó es un fue de los primeros juegos que tuve también y me lo pasé muy bien jugándolo su edición juego del año pues te incluye una expansión cilla o algo así que está bastante bien skyrim legendary edition un juegazo con un montón de expansiones como este juego no es grande y largo encima te incluyen expansiones me encanta o sea me lo pasé teta con skyrim nunca me consideré directo nada nunca me he considerado gran fan de skyrim pero después de jugarlo y vivirlo la verdad que le guardo mucho respeto aunque ya digo me parece muy sobrevalorado igualmente una cosa no quita la otra fallos 3 juegazo me encantó para mí mucho mejor que oblivion y que skyrim juegazo fallos new vegas otro juegazo tenemos luego terraria chavales que es como un minecraft pero en dos dimensiones y con muchísimos más objetos enemigos cositas que hacer etc no te gusta minecraft por sus gráficos tal juega terraria que tiene ese aire retro en sus gráficos si más o menos retro está bien el juego la verdad que yo lo recomiendo bastante minecraft todo el mundo o casi todo el mundo sabe lo que es minecraft a mí al principio no me gustaba para nada minecraft lo empecé en serio me acabó gustando me dio un gran vicio y no lo puedo considerar un juegazo ni mucho menos pero el juego está muy bien si le acabas cogiendo el gusto el juego está muy bien left for dead una puta pasada o sea me he tirado horas y horas y horas y horas matando zombies y en estos juegos no me canso de matar zombies por más que los juegue nunca me canso ahora los juego menos sí pero porque tengo muchas cosas que pasarme pero estoy esperando le for de 3 con una ansia que ese juego si sale me lo voy a pillar de salida sin ninguna puta duda chavales vaya maravilla de juegos están centrados en el online pero yo los juego solo igualmente me divierto o sea que para mí cojonudos los le for de resident evil operación raccoon city una puta mierda estuve esperando este juego muchísimo tiempo luego van y me hacen esta basura porque esto es una basura que lo único que se salva por decir algo son que salen todos los enemigos del juego prácticamente o sea de la saga vemos tanto liquor como hunter zombies los crimson head vemos nemesis no nemesis no sí sí vemos a nemesis que coño muy poquito pero le vemos vemos tyrant vemos los t90 hay un montón de cosas y su traducción al castellano por lo demás el juego me pareció bastante malo resident evil 5 bueno no es el mejor de la saga pero me dio un buen vicio no está mal el juego resident evil 6 para mí una puta mierda lo único que se salva de este juego es tener personajes de otros resident evil ya está por lo demás es buen juego de acción como juego de acción es bueno pero como juego de la saga resident evil para nada una mierda el revelations bueno al lado del 6 mejoró muchísimo para mí es el que se acerca un poquito un poquito y un poquito no nos ageremos a los resident evil clásicos de la saga el único ya está por eso quizá me gusta más el revelación 2 está bien aunque me gustó más el 1 a mí por lo menos quizás soy raro pero me gustó más el 1 metal gear solid hd colección una puta maravilla con metal gear 2 3 peace walker en un pack o sea fan como soy de la saga metal gear y el que sea fan y no tenga esta recopilación vamos una pasada el metal gear solid 5 ground heroes dio un bajón enorme en la saga o sea y encima es un juego súper corto que salió muy caro de lanzamiento no está mal pero nada que ver con los metal gear de toda la vida como por así decirlo the phantom pain la historia completa de metal gear solid 5 pero que igual que ground heroes es un buen juego con unos guiños buenos te cuentan muy buenas cosas de la historia pero que salió sin terminar y aparte un sandbox a metal gear no le pega para nada así pienso yo chavales metal gear racing revenge un buen hack and slash y ya no porque sea de la saga metal gear tiene momentos muy espectaculares unos enemigos muy buenos y no sé el hecho de ir consiguiendo diferentes armas me gustó la verdad que está bastante bien a ver seguimos por aquí armor core for answer bueno un juego de mechas normalito no está mal black side una puta mierda que para los que no lo sepáis es la continuación de área 51 un juego que salió hace bastante tiempo pero que este juego se ha convertido en una puta mierda men in black no está mal bring bueno el regularcillo no está mal bomber man a cero una mierdecilla que voy a decir front lines normal lucho no tiene más velvet assassin una puta mierda pero así lo digo una puta mierda es un juego de infiltración en el que hay acciones muy injustas etcétera 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 bueno en fin chill of eden es un juego que mola por su música y sus colores y las cosas que tienes que hacer la verdad que es bastante único y está bastante bien rambo el videojuego un juego de sobre raíles de disparos o raíles está curioso aunque es bastante mediocre de actuaride no está mal aunque el uno para mí es el que más me gustó avatar bueno avatar normalito no está mal fiel a la peli te puedes pasar un ratillo guay si te aburres mucho puedes jugarlo viva piñata me gustó bastante la verdad tienes un criadero de piñatas tienes que ir consiguiéndolas es como un nintendo pero a lo grande en plan para xbox y con piñatas y ya está me gustó bastante el juego la verdad que no me lo esperaba así wit no lo he jugado chavales conan es un buen juego la verdad que es bastante recomendable a pesar del tiempo que tiene valet witch un juego raro único con una bruja que tiene poderes aparte de llevar armas de fuego bastante distintas en la manera en la que se desarrolla el juego está bastante bien yo lo recomiendo si no lo habéis jugado ni lo habéis visto nunca yo creo que os vais a sorprender aunque quizás se ha quedado anticuado a día de hoy pero es bastante recomendable darme sea maiza magic es como un oblivion pero bastante descafeinado lo pasé bien con el juego si me divirtió bastante para qué negarlo pero si esperáis un oblivion os vais a quedar cortos no está mal yo lo recomiendo perfect dar 0 bueno de los primeros juegos de la consola o odias este juego a muerte o lo quieres simplemente por la historia que tiene detrás a mí me gustó el juego en su día y a día de hoy pues bueno se ha quedado anticuado lógicamente es quizá el primer juego que salió para esta consola pero bueno si lo quieres por colección vale si quieres un juego como el de nintendo 64 no te lo esperes pero igualmente si quieres tener este juego yo creo que no estorba para nada alfa protocol ni idea gray matter es una gran aventura gráfica muy buena ninja blade no llega al nivel de ninja gaiden pero es un buen juego de ninjas a ese estilo legendario un shooter diferente con una historia muy bastante atractiva detrás de él está bien las crónicas de riddick un juegazo con una expansión que incluye que es como su segunda entrega aparte del original de xbox lo bueno que tiene que el original de xbox estaba en inglés y en este juego tanto el 1 como su segunda parte se han puesto en castellano cosa que es de agradecer muchísimo deadly premonition un juego que todo el mundo alucina con él pero yo le he echado dos o tres horas y no puedo con este juego quizá lo tengo que jugar con muchísima más paciencia pero de momento no he podido pasármelo ni seguirlo adelante lo jugaré algún día está más que claro porque además todo el mundo me lo recomienda todo el mundo me dice que siga con este juego yo no he podido con él chavales pero bueno algún día acabaremos con él resonance of fate un rpg que tiene como distinción que usas armas de fuego en los combates cosa que me ha parecido muy curiosa infinity un discovery es otro juego tipo rol rpg que está bastante bien aunque sólo en inglés es la putada que tiene hitman ni idea no me he pasado los antiguos todavía sniper ghost warrior bueno no es un simulador al 100% de francotirador pero está bastante potable la verdad que yo lo recomiendo bastante el prey un juegazo aunque me decepcionó muchísimo su final pero bueno es muy bueno de ser un sam collection una gran recopilación de de los shooters de ser un sam que me gustaron muchísimo su sentido del humor es cojonudo killer is dead un buen juego de suda 51 ya sabéis que este hombre hace ideas muy locas pero que luego si las aprecias molan crisis 2 no lo he jugado tengo el uno ahí pendiente pero me pareció un juego muy espectacular alan wake un buen juego aunque muy sobrevalorado la verdad para mí es un juego súper sobrevalorado chavales pero recomendable está más que claro batman arcana asylum un juegazo o sea qué maravilla de juego de batman que han sacado en esta generación me encantó o sea y no lo he terminado ni nada sólo me he llegado un cuarto del juego así pero si lo que estoy viendo me está encantando qué más voy a decir asuras grad un juego raro es raro de catalogar es como un beat en up que se mezcla con un juego de disparos es una mezcla de muchísimos géneros y es una japonesada pura o sea como es como ver un anime pero interactivo la verdad que yo lo recomiendo bastante me pareció un soplo de aire fresco este juego a mí me gustó muchísimo metro 2033 un gran juego o sea la primera hora de juego así no la disfruté mucho pero a partir de ahí fui avanzando lo y me encantó tiene una ambientación cojonuda una historia muy buena detrás suya un juegazo lo tienes que jugar sí o sí metro las light no lo puede jugar chavales lo tengo también sin empezar todavía más pintre es un juegazo que perdió gran esencia del personaje de max payne y aparte la traducción al castellano que siempre me ha encantado en esta saga pero igualmente es un juegazo de acción buenísimo o sea maravilloso unos graficazos unos controles que son una delicia vamos hay que jugarlos sí o sí borderlands el 1 lo disfruté muchísimo me encantó o sea no me esperaba para nada este juego me fuese a divertir así buenísimo lo disfruté un montonazo el 2 no lo he jugado todavía porque siendo un juego largo como he dicho antes todavía los tengo como aparcados para cuando tenga muchísimo más tiempo libre y pueda jugarlo tranquilamente y el de presequel tres cuartas de lo mismo todavía en nada south park y la vara de la verdad me pareció un gran rpg basado en esta gran serie con su sentido del humor tan macarra tan guarrete una maravilla o sea no me lo esperaba tan bueno para nada chavales quizá le echó en falta la traducción al castellano de la serie en español es lo único pero por lo demás es una pasada o sea divertido tiene muchos elementos rpg de los buenos me refiero los combates por turnos están bien implementados no es nada cutre ni nada por el estilo y quizá tenga ese toque de cutrez pero nada la serie que es no por otra cosa en fin gran juego y muy recomendable y más si te gusta la serie alice madness returns es una especie de hack and slash muy único que yo le llamo alicia en el país de las pesadillas porque es básicamente manejar alicia en un país de pesadilla te salen monstruitos en el país de las maravillas te salen puzles que hacer plataformeo la verdad que es un juego muy raro y muy recomendable yo lo considero bastante único salud of the day net es un juego que se han juntado varias cabezas como son suda 51 sin jimikami y de kikamiya y han hecho este juego que tiene sentido del humor acción enemigos un control a tipo resident evil 4 es un juego bastante único y que recomiendo muchísimo chavales sin más lo y pop change show se consiguió se considera un juego mediocre pero como es de suda 51 hace que se un juego como más de culto a mí al principio el juego me decepcionó por control y por por no divertirme demasiado pero lo fui avanzando y la verdad que la historia de juliet su sentido del humor la manera en la que matar zombies me gustó bastante y una protagonista atractiva que eso siempre gusta en un juego yo lo recomiendo sobre todo si intentas que no te cueste tan caro como me costó a mí porque al ser uno de los juegos que más quería pague bastante pero bueno devil wything un juegazo o sea uno de los juegos que más me ha recordado a resident evil de los últimos tiempos si tienes el sistema de juego tipo resident evil 4 pero tanto su historia sus personajes sus enemigos todo me ha encantado me ha enganchado como nunca de hecho tengo el 2 ahí en la xbox one esperando para darle un buen vicio chavales o sea que la verdad que a mí me encantó y si no lo habéis jugado y os gusta con él ya y luego chavales death pool masacre es una buena recreación de bueno recreación una buena interpretación de este antihéroe la verdad que a mí me gustó bastante y el juego tiene muchísimo sentido del humor es un gran hack and slash el cual recomiendo encarecidamente chavales es muy corto a mí me pareció bastante corto pero aún así yo recomiendo que lo juguéis cuanto antes vamos si os gusta death pool el juego nos va decepcionar quizá por corto sí pues sí pero si os gusta su sentido del humor yo es que he olvidado que es tan corto a mí me gustó bastante y nada chavales que llevamos aquí casi 50 minutos hablando madre mía o sea es flipante ya digo y es la colección tiene que aumentar pero no sé cómo las apañaré otros años porque fijaos lo que tardaron hacer este este esta muestra de esta colección y nada que por fin os la traigo chavales llevo desde hace como nueve meses prometiendo que lo iba a traer pero por dificultades no he podido hasta ahora y por fin que he cambiado de móvil me ha permitido grabar como dios manda este vídeo porque para grabarlo a cachos como que no me gusta